8 candidatos a la presidencia de la República del Ecuador intensifican sus campañas, recorriendo pueblos y ciudades con la finalidad de que a través del contacto personal ganar la simpatía y captar votos en diferentes regiones del país. Este 19 de febrero los ecuatorianos asistirán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional y cinco al Parlamento Andino. En las principales ciudades, cuatro candidatos lideran las preferencias de intención del voto. El oficialista Lenín Moreno lidera las preferencias electorales, según encuestas de Sedatos y Market. La primera le da un 32.3% de intención del voto y la segunda un 28.5%. Sobre el candidato que ocupa el segundo lugar no hay claridad. Sedatos dice que es Guillermo Lazo con el 17% de intención del voto, pero la otra firma dice que es Cintia Viteri con el 19.3%. Paco Moncayo aparece siempre en el cuarto puesto. Los restantes candidatos también presentan sus propuestas políticas y económicas, pero al parecer aún no han llenado las expectativas de los electores. Porque realmente los candidatos que están para la presidencia no convencen a nadie. Esa es la razón por la que la gente está indecisa. Bueno, la decisión es muy difícil ya que hay muchos problemas, muchos candidatos que en realidad no se los conoce y otros que sí, en realidad no tienen muy buena fama como para darles el voto. Durante un recorrido por varias regiones del Ecuador, Notimex pudo constatar que varios pobladores aún no han decidido su voto. En la población de Huamote, en el centro del país, Doña María nos cuenta que ha sufragado por más de 10 veces y que ahora no lo quiere hacer porque se siente defraudada. Sí, ahorita no puedo decidir a cuál mismo votar, no puedo decidir porque nadie entrando también no hace favor. Ahora, Doña María, como muchos pobladores, se quedarán con la esperanza de que el nuevo presidente cumpla con los ofrecimientos de campaña. Ocho candidatos a la presidencia de la República del Ecuador continuarán sus campañas para tratar de captar la gran cantidad de votos indecisos y así poderse convertir en el nuevo inquilino del Palacio de Carondelet. Desde Quito, Ecuador, reportó Armando Ayala, enviado especial de Notimex.